¡El fuego de Ra ha sido reclamado! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Acaso todos os habéis despertado antes de lo esperado? ¿Habéis vuelto a la cueva? Tarea realizada. El premio está disponible. Bueno, Asgard, a trabajar. El contendiente exige otro... ...parete hueco para encontrar cada uno de los putos aros que tienes que atravesar. El desafío ha acabado. Otro espera. Mucha... ¡Contemplad su sed de gloria! ¡Estoy descuidando! ¿Cómo funcionan exactamente esas cosas? ¡Estoy en el camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desafío cumplido. Un dios está satisfecho. Un contendiente suplica a un dios. ¿Le responderán? Un contendiente llama a los campeones de Ra. ¡Eh, amiguetes! ¡Menudas garras que te gastas! ¿Te las has puesto tú? ¿Qué pasa por dejarte llevar por la junia? ¡Que palmas! ¡Los campeones de Ra han caído! Un contendiente llama al campeón de Dano. ¡Qué salvatismo! ¡El campeón de Dano ha caído! Espero que se den cuenta de que eso va a ensuciar las baldosas. Y tampoco les irá bien a las alcantarillas. ¡Qué forma de estropear una fuente estupenda! Un contendiente llama a los campeones de Zeus. ¡Mierda, viene un grandullón! Menos mal que las viejas armaduras de Blacas no eran a prueba de balas, ¿eh? No pasa nada. Una barca funeraria para un auténtico guerrero. Solo le falta una... Una exhibición total. Una tradición... ¡Los campeones de Zeus han caído! Un contendiente llama al campeón de Odín. ¡El campeón de Odín ha caído! Un conmigo ECONOMuién del Homero ¡Se han ha caído! ¡Felicidades sagradas! Un campeón de Odín ha caído! Un campeón de Odín ha caído! ¡Los campeones de Día 같아! ¡Felicidades sagradas! Un campeón de Odín, ¡ASS! Un campeón de Odín ha caído! Un campeón de Odín ha caído! Devemos en que